Hola, soy María Cristina Pimiento y soy actriz. Desde muy niña, en mi casa ha sido importante hablar de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos, de las emociones. Yo creo que desde muy niña empecé a entrenar el tema de reconocer en dónde estaba yo emocionalmente y también físicamente un poco. Después ya vino la actuación y con la actuación en realidad esa carrera ha sido una terapia eterna que me ha ofrecido el conocerme, el reconocerme, el saber lo que me gusta, lo que no me gusta, que tengo yo también para ofrecer en mi entorno. Cada personaje me ha mostrado un poco como un espejo de lo que yo tengo y desde ese espejo he podido también yo trabajar y construir esos personajes. La actuación me ha llevado a ser una persona empática y compasiva y muchas veces, incluso cuando tiendo a juzgar de pronto ligeramente a alguien, enseguida se me viene algún recuerdo específico de algo que yo también he experimentado a mi parte personal o también en la parte profesional que yo haya desarrollado algún personaje en el que me pueda poner en los zapatos de la persona que estoy juzgando. Eso es algo que de verdad me ha ayudado muchísimo en la actuación, a desarrollar la empatía, no juzgar, no juzgar. Uno puede juzgar a los personajes que uno desarrolla en la televisión, en el teatro y en el cine y mucho menos puede juzgar uno entonces en la vida real a una persona a la que uno conoce y lo mínimo que uno puede hacer es ponerse en los zapatos de esa otra persona. El trabajo en equipo en mi vida ha sido muy importante y lo pongo en la parte profesional, pongo un ejemplo en la parte profesional. Como actriz muchas veces he agradecido enormemente tener compañeros en escena que están alerta y con la escucha abierta para ayudarme en los momentos en donde en la escena más importante del día se me ha olvidado la letra y ese compañero ha estado ahí para sacarla adelante porque sabe que sigue después y sabe que en ese momento yo necesito ayuda. Me ha pasado varias veces y lo he agradecido muchísimo y al mismo tiempo yo he podido también salvar días de grabación o la escena más importante del día por estar alerta y activa y sabiendo que de mí depende también el buen funcionamiento de un día de grabación y del éxito de una escena. Y en la parte familiar, el trabajo en equipo es aún más importante que incluso en la profesional. Vuelvo y digo, desde siempre hemos tenido claro cuáles son nuestros roles dentro de la familia y contar por ejemplo con mis hermanos que son unos miembros de equipo importantísimos pues no sé cómo lo habría hecho hasta hoy llegar hasta donde he llegado y graduarme de la maestría si no hubiera tenido esas palabras incluso de aliento cuando más las necesitaba que son pequeños detalles de personas que pertenecen a tu equipo pero absolutamente necesarias. Estoy aquí en Los Super para invitarlos a que se unan a este equipo a este equipo de superhéroes que queremos cambiar el mundo únanse para aprender de las habilidades que se necesitan o para contarnos también su historia seguramente ustedes ya están cambiando el mundo. Mara Cristina Pimiento siempre tiene una sonrisa para explicar las cosas ella es una actriz que ha trabajado en equipo pero no solamente con productores y con otros actores sino con su familia para hacer que las cosas pasen. Los invitamos a que se suscriban a este canal y estén pendientes de todo lo que sucede con Los Super.